Tiempo condicional. Verbos terminados en ARR video número 12. Comenzamos con el verbo almorzar, to eat lunch. Yo almorzaría, tú almorzarías, él, ella, usted almorzaría, nosotros, nosotras almorzaríamos, vosotros, vosotras almorzaríais, ellos, ellas, ustedes almorzarían, ustedes almorzarían a la una de la tarde. Contar, to count. Yo contaría, tú contarías, él, ella, usted contaría, nosotros, nosotras contaríamos, vosotros, vosotras contaríais, ellos, ellas, ustedes contarían. Nosotros contaríamos del uno al cien en inglés. Forzar, to force. Yo forzaría, tú forzarías, él, ella, usted forzaría, nosotros, nosotras forzaríamos, vosotros, vosotras forzaríais, ellos, ellas, ustedes forzarían. Tú forzarías la puerta para poder abrirla. Probar, to approve. Yo aprobaría, tú aprobarías, él, ella, usted aprobaría, nosotros, nosotras aprobaríamos, vosotros, vosotros, vosotras aprobaríais, ellos, ellas, ustedes aprobarían. Yo sí aprobaría todos los exámenes finales. Mostrar, to show. Yo mostraría, yo mostraría, tú mostrarías, él, ella, usted mostraría, nosotros, nosotras mostraríamos, vosotros, vosotras mostraríais, ellos, ellas, ustedes mostrarían. ¿Tú me mostrarías, todos los carros en venta? Consolar, to console. Yo consolaría, yo consolaría, tú consolarías, él, ella, usted consolaría, nosotros, nosotras consolaríamos, vosotros, vosotras consolaríais, ellos, ellas, ustedes consolarían. Yo consolaría, yo consolaría a mis estudiantes si tienen alguna dificultad. Probar, to prove. Yo probaría, tú probarías, él, ella, usted probaría, nosotros, nosotras probaríamos, vosotros, vosotros, vosotras probaríais, ellos, ellas, ustedes probarían. Mi abogado probaría que yo solo digo la verdad. Demostrar, to demonstrate. Yo demostraría, tú demostrarías, él, ella, usted demostraría, nosotros, nosotras, vosotros, nosotras demostraríamos, vosotros, vosotras demostraríais, ellos, ellas, ustedes demostrarían. El maestro demostraría que él tiene la razón. Soñar, to dream about, yo soñaría, tú soñarías, él, ella, usted soñaría, nosotros, nosotras soñaríamos, vosotros, vosotras soñaríais, ellos, ellas, ustedes soñarían. Mi hijo solo soñaría con jugar al fútbol. Atravesar, to cross. Atravesar, yo atravesaría, tú atravesarías, él, ella, usted atravesaría, nosotros, nosotras atravesaríamos, vosotros, vosotras atravesaríais, ellos, ellas, ustedes atravesarían. Atravesar, nosotros atravesarían. Atravesar, nosotros atravesaríamos el lago nadando. Volar, to fly, yo volaría, tú volarías, él, ella, usted volaría, nosotros, nosotras volaríamos, vosotros, vosotras volaríais, ellos, ellas, ustedes volarían. Nosotros volaríamos de Bogotá a París. Confesar, to confess, yo confesaría, tú confesarías, él, ella, usted confesaría, nosotros, nosotras confesaríamos, vosotros, vosotras confesaríais, ellos, ellas, ustedes confesarían. Lucía confesaría la verdad, yo estoy seguro de eso. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Hemos llegado al final de la clase relacionada al tiempo condicional, verbos terminados en ARR video número 12. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y espero verte en una próxima lección o un próximo video. Hasta pronto amigos.